Ok, lo siento, lo siento Tuve que sacar a mi esposa Para que me ayudara Este estudio acá ¿Me escuchan? Vaya, tenemos Bueno, no sé si ya terminamos las oraciones Teacher, yo les estaba Preguntando a los compañeros si habían Terminado, porque yo no les entendí Mucho Vaya, mire Pero como en presente continuo No, 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 es que sí Ahorita vamos a hacer un ejemplo Son en presente continuos Esos sí son en presente continuo Por eso se llama presente continuo Para situaciones temporarias Ok, por ejemplo Yo les decía anteriormente, ¿verdad? I am Teaching, ¿sí? I am teaching An English course Ok, I am teaching an English course These days ¿Sí? ¿Sí? Es presente continuo Es presente continuo Al menos que ustedes no le hayan agregado A menos que no les haya agregado Esta parte, la expresión These days Ok, a menos que no les haya agregado esa parte Entonces quiere decir que En este momentito lo estoy haciendo I am teaching an English course ¿Sí? Pero si yo le agrego These days Significa que es en un lapso de tiempo Ah, ok Sí Pero no especifica el lapso de tiempo Ajá, exacto Solo de día Día No Exacto, exacto Solo es these days O que le agregue, por ejemplo This month ¿Sí? Sí This month Entonces quiere decir que Estoy enseñando inglés Este mes ¿Sí? Va a estar en proceso Va a estar en progreso Durante un mes Después se va a terminar La enseñanza del inglés Ok Me gustaría ver Me voy a disculpar Que si les agarro dos minutos De la hora Pero me gustaría Y que esté bien clara esa parte Bueno Me gustaría que escribieran Sus oraciones aquí en el chat Quiero ver cómo Cómo las escribieron Ok Sí, yo me siento un poco confundida Porque en una Le puse I am Monthly Meeting At the moment No No Eso me está diciendo que En este momentito Usted está haciendo eso Bueno Lo que le decía Ajá Pero No sé Usted dice ¿Hay en qué? Me dijo Monthly I am Monthly No Ahí podría ser Por ejemplo Estoy en reunión Mensual Oh I am having Ahí sí le creo Ok I am having Monthly meetings Ok This week Podría ser ¿Sí? I am having Monthly meetings This week O sí puede ser Por ejemplo At this moment Correcto This moment Eso quiere decir que Tarde o temprano Tarde o temprano Esas reuniones mensuales Que usted tiene Se van a terminar Ok Ok Sí 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 Solo le cambiaría Have ¿Verdad? Yeah Having Exacto Having Voy a ver las oraciones Que tienen Vamos a ver I'm writing a sentence At this moment Yes We are enjoying English class this day Ajá Good I am cleaning In work Every day En este caso Yansi Yansi podría ser Por ejemplo I am I am cleaning Porque ahí dice Que todos los días Hace eso Entonces ahí no Incluiría I am cleaning Porque no sería I clean My work Every day Vamos a ver Miguel We are enjoying We are enjoying English class this day Ok Vamos a ver Carla I am writing a sentence At the moment Ajá I'm taking the bus These days Eso quiere decir Que Bernardo Pues Puede ser que en un mes Ya no toma el bus Sino que maneje Ok Let me see Emerson Emerson says I am drinking Medicine these days Ok Maybe Emerson Feels a little bit Sick Pero ya Dos o tres días después Ya no se va a sentir Sick Therefore Ya no va a seguir Viviendo medicina Ok Good Good example I am taking a bus At this moment I am writing contract This day Good I am visiting the clients This day Good I am I am I am Carla I am I am a monthly sales Closure These days Ok Pero ahí sería Una acción que está en progreso I am what Bernardo I am eating my dinner At this moment Yes Tarde o temprano Va a terminar de comer su cena Muy bien José José Alexander I am managing The funds Ok Exactly Good 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 That's a good example Alexander Porque después de los cinco meses Pues ya no va a haber Ya no estar trabajando En ese proyecto Good I am reviewing the report This day Good I am working on the report These days Good I am watching new films This week Good Ok I can see I can see that Pero no sé si alguien Tiene alguna consulta ¿Alguien? Ok So Me disculpo ¿Verdad? Me disculpo Porque me fui como dos o tres minutos ahí Pero Les agradezco Porque la paciencia ¿Verdad? Aquí como que era No sé cómo Se iba Venía Se iba Venía Se iba Venía And Oh yeah Déjame leer las últimas oraciones Si están Creo que es Imelda I'm having Ah ok Yes Ok Good I'm having I am having A meeting At the moment Ok So I want to say Thank you everyone Thank you for coming Thank you for For attending the class Y Les agradezco Por esta semana ¿Verdad? Solo nos va quedando Una semana y un día And then We are going to say Goodbye All right Por favor Por favor Para el día de mañana Si no han terminado Sus ¿Qué? Lecciones Por favor Les recomiendo que trabajen Porque voy a actualizar Notas Ok ¿Por cuál se tendría que ir hoy? A unidad 3 La terminamos el lunes La unidad 3 La terminamos el lunes Ok So Thank you everyone Have a wonderful night Good night everyone I will see you on Monday Ok Bye Bye Good night Bye 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 teacher See you on Monday See you on Monday Bye bye Se me queda Bye teacher Se me queda Eric Ok 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 So how are you Eric? Good teacher And you? I'm good I'm good Ay aprendí Aprendí Ya vio No 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 That's fine Ok Eric En los primeros días No lo vi Pero después Como que sí apareció No me lo primero Tío así Ajá no Pero es que aparecía En la última parte De la clase Como la última hora No me mienta No chale No me mienta Vamos a ver Yo voy a revisar Acá En su Ahorita voy revisando Su control de asistencia Y vamos a ver Puede ser que Yo lo haya confundido Vamos a ver Eric 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 Giovanni Ahí estoy El mero mero Vamos a ver Eric Giovanni Oh sí Sí es cierto Pero Estoy viendo el reporte De que Dos Tres Tres días Por ejemplo Solo estuvo No 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 Por ejemplo Solo tuvo 65 minutos Ajá Eso es lo que le digo Miren Solo aparece como Por una hora Y luego Goodbye Ajá Me apareció 65 minutos El El martes 14 El miércoles 15 66 minutos Vamos a ver Ajá Ok En días Vamos a ver Eric El jueves 16 Solo estuvo 46 minutos En día en 42 minutos A eso me refiero Ajá Ah ese día Sí me escribió la muchacha Ajá Por eso yo me levantaba La señal Y le mandé la captura Ahí Y le dije Mire Le dije Yo todavía Ah Qué bueno 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 Me aparecía En H El Inter Y me quedaba Conectando 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 Y no me cargó Ah Ya ve Entonces ya ve Que no estoy mintiendo Pero ahora sí La última semana Si he estado Si he estado Déjame ver Me sentenció Ah Vaya De lo contrario No viene a clase No 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 Pero sí me gustaría Ahorita aprovechando la oportunidad Como usted sabe Tiene 10 minutos Eso es lo que vemos Después de la clase No sé Eric Si tiene alguna consulta O algo Sí mire Necesito exactamente Ayúdeno Que es el vocabulario Más que todo Vocabulario Porque O sea Yo entiendo Bastante Bueno Sí entiendo algo Cuando usted está hablando Y todo Sí O incluso Porque por el trabajo Llega gente de otros lugares Así Entonces Les entiendo Pero hay bastantes palabras Que a mí me dejan en la luna Por ejemplo Por ejemplo Vamos a trabajar en vocabulario Ahorita ¿Cuál es el área En donde se trabaja? Cuénteme Cuénteme El área En donde se trabaja Y así podemos Soy cajero En Pricemar Ok Ok Good So you're a cajero Right Ah no Ya no Ya no Oye es un manager Entonces ahora es un manager Supervisor Ah Ok So you're a supervisor Ok What do you do? ¿Qué es lo que hace? Ahí vamos a ver Vocabulario What do you do? Dirigir Por lo menos una palabra sería Dirigir Ajá Pero dime una oración Dirigir cómo? Dirigir ¿Qué? Dirigir a los cajeros Oh Ok Coordinar Ah Coordinar Ahí está Coordinate Ahí está Coordinate Coordinate The time The casher Así sería Ok Coordinate The time Ah Co ¿Usted se refiere Cuando dice Coordinate The time Se refiere A la hora de Comida Ok Se refiere A las horas De salida Ok Coordinate The time Management Ok El manejo Del tiempo Coordinate The time Management Ok Time Management Ok Entonces Palabritas Así Hace poco Tuve Para este puesto Tuve un examen Ajá De inglés Y yo decía Ay O sea Estoy estudiando Pero Era de 15 preguntas No sé si alguno ya lo ha visto Entonces Lo que me salió ahí A comparación de lo que estábamos Que he estado viendo hasta ahorita Es Bien Súper Ultra Complejo Ok El 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 vocabulario Iniciaba así más que todo Con el continuo que estamos viendo ahorita Pero un poquito Sí Prácticamente más avanzado Ajá Ajá Si salí En Intermedio Sería como un intermedio básico Un B1 Ok Ok Entonces Llegué a la conclusión que necesito un poquito más de vocabulario Incluso el El teacher anterior Me dio una página Para estar como escuchando conversaciones Pero Las conversaciones siempre se basaban en los Digamos En lo básico Cuando uno inicia una conversación en inglés Hello My name I live I love you Entonces Ya con el día a día Te das cuenta que eso ya queda muy básico A comparación de Sí De lo que encontrás en la calle Entonces He empezado así como que Busco palabras Y las voy anotando Y así voy Pero no sé si No sé qué Qué me recomendaría En ese sentido Lo que podría ser es Como igual no sabía Yo podría Digamos Por ejemplo Hay una página que se llama Live Work Ahí está Worksheet Esa es una buena página Bueno la mayoría Yo lo saco de ahí Algunas páginas No ejercicio Yo lo saco de ahí Y ahí puede buscar Por ejemplo Listening Puede escuchar También puede Esta otra se la recomiendo Esta es muy buena Y es que todas las actividades Las saco de ahí Workwall Esa Workwall Yo voy a saber qué más No voy a preguntar La otra semana Ah no 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 Ah sí 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 Porque Ahí está Está libre para estudiante Libre para maestro Ahí está Ese se llama Workwall Usted coloca por ejemplo Bueno Le podemos hacer la prueba Ahorita miren No pero ahorita estoy grabando Entonces no puedo llevarlo A la página en sí Pero Si usted entra a la página Por ejemplo Usted coloca el tema Que estamos estudiando Lo coloca por ejemplo Vocabulary About animals Un ejemplo Si usted quiere aprender Vocabulario de animales Y ahí le sale Le salen actividades Matching Usted hace una actividad Y luego Hace el matching También si hay algo Por ejemplo Si hay Completa O sea O hay actividades que juega Pero está aprendiendo De esa manera El scramble De palabras El scramble Ya pone en orden Cuál va en orden Y luego los lee Y ahí sí lo busca Entonces O también hay como por ejemplo Una search word Que busca las palabras Hay una search word Ahí lo puede buscar Y esta es una muy Muy buena ¿Ok? Esa word word Porque también estaba usando Duolingo Pero Duolingo A la capacidad Que estamos ahorita Prácticamente me logré Saltar Porque me salté A hacer el examen directo ¿Verdad? Casi la mitad Casi la mitad De la mayoría De la mayoría De las aplicaciones De las áreas Que tienen Y o sea O lo extiende Demasiado fácil Hoy les aprendí bastante Porque siento que Es bien básico Todavía No, no, no Es que se viera Claro Que es cuando usted Comenzó con la aplicación Comenzó Directamente Con el básico Del cero, cero, cero Entonces Hay un intermedio Y usted puede Tiene que alcanzar Ese nivel intermedio Para poder Digamos sentir Que ok Aquí sí siento Que voy aprendiendo Sí Ah Creo que Dos o tres De cada uno Llevo Y hace poco Intenté hacer El nivel final Final, final, final El último Ah, claro Claro Porque si Ya es un nivel avanzado Sí Llegué Como Creo que llegué a la mitad Pero me equivoqué En cuatro Entonces ahí me bateó Me dijo Como quien dice Ya no lo intenté Y yo Vaya Pero sí Siento más que toque En el vocabulario Siento que Como conocer más palabras Y eso Siempre Siento que Me afecta un poco A mí Ah, ok No, pero Pero en este caso Digamos Digamos Trate de revisar Esas páginas Que le di Esa live worksheet Una word wall Y puede mejorar Su vocabulario Ah, pues Si lo voy a tomar Entonces sí Porque tengo también La otra Así que va a tener tres Ah, exacto Entonces Lo otro es Eric Que pues No pues Echémosle ganas Solo faltan seis días Y luego pues Terminamos lo que es El curso No sé si tiene alguna consulta O algo más Por ahorita no Estoy bien así Aprobar abrir la página Ahí va Ah, ok So Trate de ir Live worksheet Vaya Otra parte Y esa se la voy a Se la voy a recomendar Esa se llama New Silla I guess New Silla ¿De acuerdo? Sí Así se llama New Willa se llama Esa es para 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 practicar Lecturas Y pueden encontrar Básicas Pueden encontrar Mensajes Lecturas Sí También acá En BBC English También pueden encontrar Páginas Ahí BBC English Se llama BBC Ajá Porque así Ajá Y ahí Ya lo veré Ajá Watch Sí Sí Ah Sí Ahí hay muchas 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 cosas Muchas cosas Que te puede aprender También Esa de BBC English Esa es muy Muy buena Ajá Ahí puede aprender Aquí le voy a mandar El link Miren al chat Se lo voy a mandar Para que Ahí entre Y por ejemplo Si usted quiere aprender De gramática Usted solo le da click Y usted entra Ahí está Ahí en el chat Ahí está BBC Ok Vamos a poner De favorito Y no se lo ve Ah ok Ok Sí Con esa forma Pues usted puede Practicar Puede escuchar Puede tomar Quizzes Ajá 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 También hay otra Que se llama ESL ¿Cómo se llama Esa de 9 ESL Videos Ahí es que se llama Déjame buscarla ahorita Vamos a ver Bueno ESL Videos Creo que se llama Ya le digo Esa es una página Muy muy buena Copy Ahorita se la voy a agregar acá Esa es una muy buena página Esa Sin el chat Sin el chat Sin el chat Vale Y es el video En ese Y es el video Usted puede escuchar Videos cortos Puede Digamos Practicar el listening Para mejorar el listening Y también puede Practicar la lectura Puede escuchar canciones Y puede ir a la misma vez Aprendiendo Es como La explicación Como es que dijo Este muchacho Pedro Pablo No me acuerdo ¿Enrique? No No es Enrique Es uno que habla Bien así Aseñorado ¿Quién? ¿A dónde? ¿A quién en el grupo? Sí en el grupo Creo que Ah Douglas Douglas quizás O Vladimir No 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 estaba con su grupo Estaba con el mío Ah El que estaba de camisa Ya estoy de alto Daltónico Verde María Celeste Pablo No no es Pablo Ya lo voy a buscar Pero él me mencionó Una que se llama Cakes Cakes Aparece en videos Me dijo las pasadas Que con él Con esa podía practicar también Ah Porque le pregunté Porque él ya maneja Un nivel un poquito Más avanzado De lo que estamos viviendo Sí Sí Bueno Entonces yo espero Que ahí le sirvan De algo esas páginas Y pues Póngase al tanto Por favor Con las tareas también ¿Ok? Ah sí, sí, sí Bueno Bueno, bueno Entonces ahí estamos Entonces Buenas noches Good night Eric I will see you on Monday Good night teacher Good night Bye bye Take care